Andan hablando y no escriben más que yo Supo estos hermanos que sucio jugaron La ley de juda, ellos me aplicaron, no le explicaron Cristo siempre supo que lo traicionaron No, esto es lo que parece Aquí se atoran intereses Aquí el que menos cree, te la sacas y convierte Tu dos catorce, en un viernes trece No, esto es lo que parece Aquí se atoran intereses Aquí el que menos cree, te la sacas y convierte Tu dos catorce, en un viernes trece No, dejo en visto, no confío en puta, me lo empaco Si no llegan las pa' acá, pues yo mismo la empaco No hay matices, brisa, aquí solamente claro y opaco Siempre solo me desplazo, con las malas no hago lazos Cero judas y cariotes, y el que orine fuera el pote Le damos por el melón, y treinta con el chipote Deja tu peli de malote, que aquí sobra quien te explote Te la pasas mamando, tú lo que eres un soplapote Está saliendo el diablo, son las tres y pico No me hablen de calle, que por aquí no te he visto No ronquen de muerte, que así en él no te he visto Ay, mito, tu puta me escribí y yo la dejo en visto No todo es lo que parece, aquí se cobran intereses Aquí el que menos cree, te la sacas y convierte Tu dos catorce, en un viernes trece No todo es lo que parece, aquí se cobran intereses Aquí el que menos cree, te la sacas y convierte Tu dos catorce, en un viernes trece Llevo el viernes trece, evita el roce Que después te llegamos y llamas al nueve once Son once, las brujas siete, las putas once Llegamos en el horse y pasamos por Ponzi Ustedes son ratas y como ratas mueren por la boca De paso siempre chocan con la misma roca Cuando más este sofoca Tu bichicia loca, mientras ustedes roncan Ella siempre llega pa' que yo la rompa Tú eres black and white como los pandas No hace frío pero tengo una bufanda No hay diciembre pero llegó tu santa Con una lluvia plomo de esas que no escampa Disculpo, si la muerte te espanta En tu peli ya no hay propaganda Explosiva, pa' que tú te espandas Peleamos por respeto, tú peleas por falta Tú eres fake, por eso pa' ti no hay break Matando mamones y vampiros como en play Yo no nací para ser bueno, menos pa' estar en ley Prendemos uno porque siempre andamos heavyweight En la esquina bregando con cookie Los ojos tumbados, flow es noopy Como en los ochenta siempre andamos happy Cooking up Y no precisamente fucking sushi Cooking up Es lo que escribo cuando estoy bien truqui Ellos te escriben pero no te escriben más que yo El único que toca a mí la picabrón soy yo Cuando le llego se ponen pálidos pocoyos A pocoyos, un cogollos Descocoyos Y me pongo pa'l rollo Quítense el medio, la masa no está pa' bollo El que se atraviese por mi madre que lo arroyo Y le van a poner tu ausencia a esa de Pedro Arroyo No, esto es lo que parece Aquí se cobran intereses Aquí el que menos cree, te la sacas y convierte Tú dos catorce, en un viernes trece No, esto es lo que parece Aquí se cobran intereses Aquí el que menos cree, te la saca y convierte Tú dos catorce, en un viernes trece El Golden Heat, motherfucker Dímelo, Peralta Dímelo, homie Dímelo, Miguel Efe Castillo, niño Desde los valles, viste Se está de Vendahou Se pillé de cuándole Seрей el Más lim Good Seja quien te puede Se vas a dar Más limbo Todo el se te puede Resolviendo Gracias.